Este año, después de pensarlo mucho, de meditarlo mucho, decidimos suspender el fallo de concurso, no tener concurso que este año le tocaría a la Cofreira de Nazarene de la Estación, dejarlo para el año que viene. Todos los trabajos que hemos recibido están debidamente guardados y servirán para el año que viene elegir cartel. Y este año pensamos y dijimos que la mejor imagen que nos podía representar sería Cristo de la Penitencia. Titular de la agrupación engloba todas las cofradías y aparte, como han explicado antes muy bien, un Cristo humilde, un Cristo mirando para abajo y Penitencia es la que estamos haciendo desde el año pasado hasta este y hasta el que viene. Todos los cofrades no pueden tener una Semana Santa en la calle y hacer nuestros trabajos que tanto nos gustan. El año pasado, porque si todo sigue igual podemos salir a la calle y todo, pero nuestras hermandades no pueden estar en la calle. El año pasado nos conformamos diciendo, bueno, estamos todos confinados en nuestras casas y aquí estamos. Pero este año lo viviremos visitando, si podemos, visitando nuestras capillas, visitando todos los titulares. ¿Qué está suponiendo de los cofrades? Uf, para los cofrades está suponiendo una decepción enorme, ya no solo a nivel económico, que es importantísimo, porque es que no estamos sacando ningún ingreso, no se pueden hacer convivencias, no se puede vender nada de enseres, de nada. Y encima están dando caridad, el poquito que tienen lo están dando, entonces la verdad que está suponiendo una muy grave, muy grave para ellos. ¿Qué nos pasa? Que decimos, bueno, pues a ver si el año que viene, eso es la única conformidad que nos queda, a ver si el año que viene podemos estar en la calle, que nos hagan una buena Semana Santa, de buen tiempo, porque como venga el año que viene con agua, eso sería ya el remate total. Y es la esperanza que tenemos, es lo único que podemos decir, esperanza, 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 de que esto se pase pronto y que el año que viene volvamos a la normalidad. He adecido a la agrupación por haber contado conmigo, creo que es un cartel importante, este ya es mi tercero en la Semana Santa de Linares, y bueno, todos tienen su pellizco, ¿no? Pero bueno, este yo creo que es algo especial, ¿no? Es un cartel que, por la forma en la que estamos viviendo hoy día, pues es un cartel diferente, y yo creo que lo representa también la fotografía que realizamos. Lo hicimos hace muy pocos días, que me llamó Mari Provi, y fuimos a hacer un pequeño reportaje al Cristo, y bueno, salió casi en el día el montaje del cartel. Cada uno tiene que ver lo que representa, para mí personalmente, que es lo que he dicho en la presentación, representa la penitencia que hizo Cristo por nosotros, ¿no? La mayor penitencia que hay en el mundo, que se puede hacer, que es dar la vida por los demás, ¿no? Y me gustaría que para los demás, cuando vieran el cartel, pues vieran ese sufrimiento, y vieran el sufrimiento que hay en la calle, de todo el mundo, de mayores, de pequeños, de medianos, de trabajadores, todos, sanitarios, no sanitarios, el esfuerzo que está haciendo todo el mundo, la penitencia que estamos haciendo todo el mundo, porque estamos perdiendo muchas cosas, estamos perdiendo muchos abrazos, estamos perdiendo tantas cosas que, bueno, me gustaría que vieran esa penitencia y que hiciéramos un esfuerzo más, que hiciéramos el esfuerzo para que esto lo erradiquemos lo antes posible, las manos lo tenemos nosotros. Podrán poner medidas de vacuna y demás, pero tenemos que ser responsables, tenemos que poner las medidas necesarias para que esto acabe lo antes posible y volvamos a nuestra vida normal, a nuestros carteles, a nuestras hermandades que salgan a la calle, a que el cartel le toque a la hermandad que le tiene que tocar. Bueno, eso es, en definitiva, lo que me gustaría que los demás vieran en el cartel, un cartel sobrio, ¿no? Que esta obra de arte, que este cartel expresado con tanta devoción y con tanta vocación sirva para que todos reflexionemos sobre lo que hemos pasado, lo que tenemos y lo que nos queda por hacer de compromiso entre todos para mejorar nuestro entorno, nuestra vida individual, la imagen de nuestra ciudad, la personalidad de los linarenses y que nos haga a todos mucho mejores y más serviciales a la hora de dar todo nuestro potencial por los demás. Aquí tenemos el ejemplo de cómo el más grande entrega su vida por todos nosotros de la forma más humilde y más grandiosa que se puede hacer. Ojalá nos invite a la oración, a la reflexión silenciosa y que esta Semana Santa, como ya lo dijimos el año pasado, cuando por desgracia veíamos que la teníamos que suspender. La Semana Santa está en la calle como una muestra excelsa de vocación y de devoción, pero la verdadera Semana Santa está en el corazón. Y precisamente este costado enfatiza y focaliza el corazón. Muchas gracias a todos, les deseo lo mejor y como muy bien decía nuestra presidenta, vamos a mirar todos unos por los otros, vamos a erradicar en la medida de nuestras posibilidades que el virus no se siga propagando y que nuestra Semana Santa la vivamos desde el corazón para mejorarnos a nosotros mismos y a los demás. Enhorabuena a todas las cofradías, mucho ánimo en estos momentos. Y como estoy convencida de que lo vamos a vivir de forma magnífica a título colectivo y a título individual, pues hacer que este carter ya es histórico, pero que siempre quede en nuestro recuerdo como una muestra inmensa de bien, de bondad y de entrega total. Así debemos de hacerlo todo y es nuestra obligación y así lo tenemos que difundir. Muchas gracias. 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 Gracias.